Y como se lo habíamos informado desde el inicio de esta edición del mediodía de lo que se ve digital, estaremos analizando los resultados más relevantes del último estudio de opinión pública de EMIR Consultores como parte del sistema de monitoreo Sismo edición 76 correspondiente al primer trimestre de este año 2024, que fue levantado del 16 al 25 de marzo y que tiene un nivel de confianza del 95%. Fue bajo la metodología de entrevistas cara a cara a 1,883 nicaragüenses, todos ellos mayores de 16 años y de 16 departamentos del país de las dos regiones autónomas nicaragüenses de 73 municipios. Y para hablarnos sobre este importante estudio de opinión pública, nos acompañan en esta edición Suyen Bolaños, bienvenida, quien es gerente de opinión pública de EMIR Consultores y también, por supuesto, en la buena compañía a esta hora de mediodía de Jocelyn Berroterán, quien es coordinadora de proyectos de opinión pública de EMIR Consultores. Ambas junto a un equipo fuerte de EMIR Consultores están desde la etapa de planificación, levantamiento de la encuesta y, por supuesto, después una recopilación de los resultados. Bienvenidas. Así es, muchas gracias. Dentro de los resultados más destacados está que 8 de cada 10 nicaragüenses consideran que bajo ninguna, ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la estabilidad del país y el 87.8% la paz de Nicaragua. En tanto, para el 94% de los encuestados en Nicaragua se respira paz. Yo creo que nadie puede renunciar a la paz. Los nicaragüenses estamos acostumbrados desde hace 45 años a vivir en paz. Exacto. Esta encuesta nos deja en evidencia de que la paz y la estabilidad es algo que la población no está dispuesta a sacrificar bajo ninguna circunstancia y que las condiciones en este momento que está prestando Nicaragua son de condiciones óptimas de acuerdo a la estabilidad que están sintiendo. Estamos llegando a un punto en el que las personas están satisfechas de vivir en el país precisamente por esa estabilidad y esa paz que se respira. También dentro de los resultados relevantes se arroja que en Nicaragua se puede decir y hacer lo que querramos. Aquí nadie está reprimido en algún tema. Aquí uno va en la calle y la gente hasta en la esculpería habla de todo porque así somos los nicaragüenses. La voz popular se escucha en todo momento. El 89.7% de los encuestados reconoce que aquí en Nicaragua podemos decir lo que querramos y hacer claro todo en el marco del respeto. Y el 89.1% de los nicaragüenses piensan que para resolver los conflictos el mejor método es el diálogo entre el gobierno y otros sectores. Sí, es importante destacar este dato porque nosotros lanzamos un reactivo donde consultamos a la ciudadanía, a las personas encuestadas que piensan que si en Nicaragua existen las condiciones para que digan lo que consideren y se expresen de una manera libre. Entonces los resultados están diciendo que entre 9 de cada 10 nicaragüenses están opinando que sí efectivamente existe esa libertad. Por otro lado, también vinculándolo con el tema de la estabilidad y la paz, entonces también los nicaragüenses están manifestando que el mejor método para resolver los conflictos efectivamente es el diálogo y la unidad. Entonces creo que esto tiene pues una secuencia lógica que si consideramos de que hay estabilidad y están las condiciones dadas, por lo tanto hay que garantizar que se permanezca y vamos a resolver los conflictos mediante el diálogo. Sí, precisamente vemos que los resultados tienen un orden lógico porque las personas están viviendo una situación en la que las condiciones pues se van mejorando como lo mencionaba y precisamente estamos llegando a un punto en el que decimos bueno vamos por buen camino. Así es, todos abrazamos, amamos la paz, la procuramos y no solo es de la diente al labio como decimos los nicaragüenses, también la profesamos y creo que este modelo de diálogo, de acercamiento, esa brecha de comunicación entre gobierno y el resto de los sectores ha sido un modelo que está bastante apegado al que nos ha acostumbrado el actual gobierno de la república, el gobierno del presidente Daniel. También seguimos compartiendo que el índice de predisposición política es el más elevado y es el del Frente Sandinista de Liberación Nacional con el 74.4% de los encuestados. Para el 86% de los nicaragüenses, los partidos políticos de oposición deben concentrarse en su organización y participar en espacios de diálogo y negociaciones con el gobierno. Sí, efectivamente vemos de que cuando hablamos de partidos políticos o cuando hablamos de una simpatía política, vemos resultados pues un poco más bajos que hablar de una predisposición. Porque la predisposición no se basa únicamente en que si yo simpatizo o no con un partido, sino el seguir, el generarme esperanza, el tener confianza en una fuerza política que me está llevando y me está dando resultados. Pues entonces vemos que efectivamente el Frente Sandinista ha logrado una posición bastante favorable y que la posición de la oposición es forzarse en ocupar su espacio del diálogo para esa mejoría, esa unidad de la que hablábamos para lograr la tan ansiada paz, la tan ansiada estabilidad y la esperanza pues que tenemos en una mejoría. No podemos ser islas definitivamente. Uniendo esfuerzos entre todos los nicaragüenses, el país mejora. Por eso el 85.5% de los encuestados están de acuerdo con la afirmación unidad para derrotar la pobreza y creo que vamos en buen camino bajo ese modelo de quinquenio, bajo ese modelo de lucha contra la pobreza a través del involucramiento de las instituciones de gobierno con el pueblo mismo que es protagonista de este objetivo. Objetivo de milenio. Sí, a mí me gustaría agregar además a lo que ya ha dicho Suyen, el tema del rol entonces que juegan los partidos políticos y los grupos de poder que existen en esta sociedad. Y en ese sentido pues los nicaragüenses están reconociendo que el rol esencial de los partidos políticos es trabajar para concertar entre las autoridades y las diferentes instancias y las necesidades de la población. Y precisamente entonces los nicaragüenses están destacando que la unidad es la única ruta para derrotar la pobreza que existe en Nicaragua, que además ha sido uno de los problemas más destacados en los últimos tiempos y que ya se le están dando soluciones. Ahorita que estamos viendo estas imágenes vemos como los nicaragüenses y no solo en el día andan con tanta libertad, con tanta tranquilidad, incluso yo aquí donde me ven yo a bordo buses, a bordo buses y yo veo que la gente va chateando con el celular, veo que la gente va hablando por teléfono. Y es parte de la confianza y del trabajo de la Policía Nacional que a propósito también se le consultó a los encuestados sobre el trabajo de la Insigne Policía Nacional. Y por supuesto en este estudio de opinión pública se destaca que el 80.6% considera el trabajo en general de la institución de orden público como muy buena y buena. Eso sí, también no nos podemos confiar nosotros como ciudadanos, también tenemos que poner de nuestra parte y no de exponernos al peligro. Exacto, la Policía Nacional es uno de los garantes de esa seguridad y hemos visto durante los últimos tiempos que ha obtenido calificaciones bastante satisfactorias, bastante buenas, destacando el profesionalismo, destacando la lucha contra esa inseguridad ciudadana y eso nos lleva a que la disminución de los índices de delitos han sido significativos y que también en la encuesta se resaltan pues que índices han bajado significativamente de personas que han sido víctimas de algún delito. Y es que también vemos que semana a semana la Policía Nacional y no solo en la capital por ser la ciudad más importante de nuestro país, sino que hasta en las zonas más lejanas, seguridad en el campo, la seguridad de la Policía Nacional, bajo articulación con otras instituciones como el Ejército de Nicaragua, están garantizando la seguridad de los nicaragüenses a través de distintos planes que dan resultados positivos. Los delincuentes, ¿dónde se encuentran? En la cárcel, todo el que comete delito, para allá va y la población está contenta con el trabajo policial. Para el 81.7% de los encuestados, el gobierno del presidente Daniel tome en cuenta los intereses de la población. Sí, ahí estamos entrando a lo que nosotros denominamos la capacidad de gestión del gobierno y nosotros hacemos diferentes consultas. Una de las que me gustaría destacar porque además es bastante emblemática para nosotros porque es una construcción propia, es el que se construye a partir de cinco reactivos, donde se incluyen conocimiento de los problemas del país, también tenemos la capacidad para resolver esos problemas del país, darle una resolución oportuna a esos problemas, comunicación que transmite con la ciudadanía y por ende entonces qué tanta confianza me genera a mí como ciudadano el papel que realiza el gobierno. Entonces esta construcción está arrojando que entre nueve de cada diez están calificándolo positivamente. Y en ese sentido entonces la ciudadanía también está opinando que este gobierno tome en cuenta los intereses de toda la población y está muy vinculado con todo este tema de qué tan capaz es un gobierno para darle una solución oportuna a los problemas que enfrenta día a día los nicaragüenses. Y para que no quede como que eso lo estamos diciendo Jocelyn Suyen y Anen, vamos a irnos a lo que dice el pueblo nicaragüense a través de este último estudio de opinión. MIR también evaluó la labor del gobierno de reconciliación y unidad nacional sobre la capacidad de gestión del gobierno. Y nueve, nueve de cada diez nicaragüenses considera que el GRUM tiene conocimiento de los problemas del país, la capacidad para resolver los problemas, resolución oportuna de estos problemas, y hay una brecha de comunicación ciudadana que está generando confianza y que sigue generando, porque estos datos, estas estadísticas, estos porcentajes no son de ahorita. Ustedes han hecho estudios desde años atrás y vemos que hay buena calificación del gobierno de parte de los nicaragüenses. Los nicaragüenses se sienten pueblo presidente y le tienen mucho cariño a un gobierno que les responde. Sí, efectivamente vemos que en la medida que se van cumpliendo los objetivos de un gobierno que estén enfocados a la mejoría de la población, a combatir la pobreza, entonces en la medida que se van cumpliendo estas metas, pues las personas van demostrando un poco más de apoyo. Y eso nos ha llevado a ejercicios como ver qué tan legítimo es el gobierno, ver en qué medida las personas están apropiadas con una gestión de gobierno, que están apoyando o aprobando las gestiones, y vemos resultados bastante satisfactorios, pues en la medida que, como le decía, se van cumpliendo estos objetivos de mejorar las condiciones de vida. Y el gobierno hace uso o desarrolla su emblema, un gobierno de unidad y de reconciliación nacional, y esto es reconocido también en este último estudio de MR Consultores a los nicaragüenses. Ocho de cada diez nicas, de cada diez nicaragüenses, de cada diez pinoleros, considera que el presidente Daniel busca la unidad y reconciliación entre la familia, entre el pueblo, entre los nicaragüenses mismos. Sí, nosotros creo que una de las mayores fortalezas que tenemos como empresa consultora es que efectivamente venimos realizando este estudio de ya aproximadamente 23 años, 22 años de estar realizando el sismo. Y esto entonces nos da a nosotros la apropiación para poder mostrar tendencias del comportamiento en la opinión pública. Y en ese sentido, pues, hemos visto que la capacidad o la aprobación que tiene la ciudadanía hacia un gobierno, pues, varía dependiendo de las circunstancias. En algún momento, pues, el gobierno actual manifestó una tendencia hacia la baja, pero vemos de que ha evolucionado de manera positiva y se ha reposicionado incluso en números mayores a los que tenía en su primera gestión de gobierno, hablando del 2007 en adelante. Entonces, vemos que, por el contrario, la tendencia ha sido ir aumentando esos números de aprobación. Y las personas entonces están considerando, además, que este gobierno, que el gobierno dirigido por el presidente Daniel Ortega, busca la unidad y consideramos que también está vinculado a esta necesidad de mantener la estabilidad, la paz y las condiciones propias, incluso para generar una inversión en este país que al final, a la larga, pues, nos va a beneficiar en el desarrollo social y económico. Sí, vemos que los resultados definitivamente son congruentes y, como decía bien Jocelyn, la sistematicidad de la información nos viene dando esa pauta de cómo vamos creciendo, cómo vamos mejorando de acuerdo a la gestión, pues, que se está realizando. Así es, en ascenso, elevada la gestión del presidente Daniel, elevado ese reconocimiento del pueblo. El 81.7% de los nicaragüenses la aprueba y el 91.1% de los nicaragüenses le genera mucha esperanza, le genera confianza. Yo creo que este es el éxito de todo gobierno, de un pueblo que reconoce que lleva al país por buen camino, un gobierno que les escucha, que no se tapa los oídos ni los ojos para resolver los principales problemas. Es ahí el éxito de este modelo, es ahí la confianza hacia este gobierno y hacia el presidente y la vicepresidenta. Sí, yo pienso que también eso está vinculado con todo un trabajo que se realiza en conjunto, porque también nosotros evaluamos la satisfacción con los servicios desde las diferentes instituciones del Estado, satisfacción con servicios de educación pública y energía eléctrica, acceso al agua potable, acceso a la salud pública. Entonces, creo que también eso está vinculado a toda esta aprobación que las personas están asignándole al gobierno actual. He visto que sus encuestas tienen un nivel de confianza del 95% y también una confianza que trasciende de la frontera. Sus encuestas, las encuestas o los estudios de opinión pública que hace MIR Consultores, una firma destacada en cuestión de consultas ciudadana, es retomada incluso a nivel del exterior para conocer el pensamiento, en este caso, de los nicaragüenses. Efectivamente, es un trabajo de día a día el irnos posicionando y convertirnos en un referente de la información a nivel nacional y de manera exterior. Pues nosotros estamos realizando todo tipo de estudios y ya estamos trascendiendo a Latinoamérica. Y actualmente tenemos presencia ya en 16 países latinoamericanos donde nosotros realizamos encuestas propias a través de llamadas telefónicas y eso es un salto no solo cuánto, sino también cualitativo por parte de MIR Consultores. Sus técnicas son modernas. Sí, exacto. Estamos actualizados. La información tiene toda la rigurosidad que nos da efectivamente ese nivel de confianza, esos márgenes de errores súper reducidos que nos dan más valor a la información. Y he visto que cada vez toman mayores muestras para tener un mayor acercamiento a la opinión pública, en este caso de los nicaragüenses. ¿Algo que quieran aportar ya para concluir? Bueno, sí, efectivamente nosotros tratamos de posicionarnos como una empresa que además de tener una amplia experiencia en el campo de la opinión pública, pues también se pone al día con las diferentes técnicas y los diferentes modelos de encuesta que además nos garantizan a nosotros poder ofrecer una información fiable y confiable, efectivamente. Y agradecer siempre al canal por hacernos parte de este programa y por estarnos invitando. Muchísimas gracias a Sujen y a Jocelyn de MIR Consultores por acompañarnos. Y este último estudio de opinión pública, Sismo, edición 76 de MIR Consultores, correspondiente al primer trimestre de 2024, contó con un universo de un poco más de 4.100.000 nicaragüenses. Gracias por acompañarnos. Continúe con lo que se vive.